Viajar sin moverse del sitio es algo que hasta no hace mucho parecía reservado a la lectura o la imaginación. Pues bien, en Medina del Campo, en Valladolid, hemos descubierto cómo te puedes mover por infinitos escenarios con sólo unas gafas de tres dimensiones. Además, los edificios de la ciudad han cobrado vida como pantalla de proyecciones increíbles. Venga. Vas a poder ir a Marruecos, a Haití, a Argentina. Póntelas, póntelas. Vamos a ver. Y así es como César invita a Elías a vivir otra realidad. Es como mareando, ¿no? Te puedes mover. Estás en un barco. Pero tengo remos, ¿o qué? ¿Cómo me muevo? Hola. Hola. ¿Qué haces? Pues aquí estamos viajando por el mundo gracias a la realidad virtual. Ahora mismo estoy volando por encima del Amazonas. Mira la cara que tienes, pon la cara que tenías. Y con la que me van a ver ahora, porque yo también me pongo estas gafas de realidad virtual. ¡San Fermines! Pero en realidad estamos en Medina del Campo, centro de nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas. Antón, tú estás detrás de todo esto. Cuéntame. Y este es el programa. ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Es un programa que es escribo para proyectar imágenes. Uno, dos... Claro, pero entonces lo tienes que trabajar con la pantalla ya y sobre la superficie, delante de la superficie, sobre la que se proyectará. Es preferible. Antoine y Rodrigo nos enseñan lo que han hecho sobre esta. Todas estas proyecciones animadas son lo que se llama mapping. Ajustad un poquito a la izquierda. A ver, Sara. Ajustad un poquito más. Que me estoy metiendo aquí en el momento justo en que estáis ajustando. Sí. Esto es muy importante. Porque, cuéntame, esto también tiene... Sí. Ah, vale. O sea, ¿se puede hacer el mapping en diferentes superficies? El mapping se puede hacer sobre cualquier estructura, pero tiene que ser tridimensional. ¿Y podemos ver esto sin nada, apagado, para ver el contraste? Sí. Apagad la máscara, chicos. Ah, aquí está. Y todos ellos quieren ver lo que se proyecta en la fachada de su ayuntamiento. ¡Apache! ¡Apache! Y a que esto también impresiona. Como esta artista que hace su espectáculo interactivo. ¡Hola! ¿Pero quién eres tú? Soy Senda. ¡Yepa! ¿Quieres venirte conmigo? Agárrate fuerte, que nos vamos. Porque aunque sigamos en Medina del Campo y en su festival Mapping Me, nos vamos por tierra y hasta por mar. ¡Apache!